Madrecita La vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la luna de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás madre mía como el tuyo no habré de encontrar Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás madre mía como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida en mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ella tenga porque al fin tú eres madre maulor Tu cariño es mi bien madrecita en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la luna de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás madre mía como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida Madrecita del alma querida Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás madre mía como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida Madrecita del alma querida en mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ella tenga porque al fin tú eres madre una flor Tu cariño es mi bien madrecita en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cruza de amor y verdad Madrecita del alma querida en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cruz 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 de todas mis Gracias por ver el video.